¡A la cantera! ¡Sos queremos! ¡A todos! Quisiera que mi voz fuera tan fuerte Que a veces retumbaran las montañas Con cara y la mente social adobrecidas Las palabras de amor de mi garganta Quisiera que mi voz fuera tan fuerte Que a veces retumbaran las montañas Y escuchar ahí la mente social adobrecida Las palabras de amor de mi garganta En los brazos la mente repartido Que son su señal o que lo de la valencia Yo quiero que todos como hermanos Repartamos amores, la vida sin sonrisa Desde pequeño me impusieron las costumbres Me educaron para hombre adinerado Pero ahora prefiero ser un niño Y un importante abogado Hay que dejar el camino social adquitanado Porque en ese nos quedan Llegadas las prezoñas que guardan libres Pasó y abiertos repartiendo el amor Y hay que dejar el camino social adquitanado Porque en ese nos quedan Llegadas las prezoñas que guardan libres Pasó y abiertos repartiendo el amor Que tenga cinturón Que tenga cintura ¡Gracias! 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 ¡Gracias!